Y en la activa onda tropical que se ubica al suroeste de Haití, manteniendo el área del Mar Caribe con elevados valores de humedad, se combina también con una vaguada que se encuentra sobre República Dominicana. Este sistema atmosférico en las próximas 24 a 48 horas podría fortalecerse aún más y convertirse en una depresión tropical. No obstante, ya estaría alejándose de República Dominicana, aunque todavía en los próximos dos días estaría depositando e influenciando las condiciones meteorológicas con precipitaciones, específicamente hacia la zona central de la cordillera, también hacia el suroeste, hacia el sureste, noreste y parte de la región del Cibao. Mientras tanto, ya avanza en el Golfo de México la tormenta Gamma, luego de haber hecho contacto con la península de Yucatán, donde dejó fuertes vientos, ráfagas y también precipitaciones de importancia. Mientras tanto, hay otros dos disturbios atmosféricos ubicados en el Océano Atlántico Central y que podrían durante la próxima semana encontrar condiciones favorables y por lo tanto son vigilados por el Centro Nacional de Huracanes por la posibilidad de convertirse en depresiones tropicales.